¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya me tengo razón! Ojalá y te vuelvan a sodomizar hoy Pero no tengo balos para el ametrallito, ¿verdad? Ahí checa en el menú El de arriba del gatillo, de la izquierda El de arriba Eso es, el de la izquierda Puta madre, te digo, hostia Estoy cansado del mundo De la gente ¿Me diajica? Sin pelar Estoy empezando a agarrar No, no, no De que lo agarras, lo agarras El pedo es cuando te atacan porque te mueves como trompo Había visto yo la camarita ¿Dónde está la camarita? ¿Atrás de ti? ¿No acabas de ver? Espera mi rodilla Asterisco le mordió la jícama Y me dijo, mira mi rodilla Que chingados Excuse me, what the fuck Morty Ese cabrón en cualquier momento va a revivir ¿Y Fred? Sí ¿Qué apuestas? No apuesto nada Porque sé que me voy a cagar Uy, qué pedo Son trajes No son perdonas, son trajes Es una cabra muerta, mi hermano Sus tripas están por todos lados Está cortada en cachitos Toda fea Ay, no, es mi cobijita Creo que no debe haber nada peor Que en un lugar como ese Te agarren en el baño cagando No lo encuentro, vayas a tu lado Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Oye, güey ¿Estás bien, güey? ¡Güey, chingue a su madre! ¡Buena! No te voy a mentir ¡Me cagé! ¡Ya, ya, ya, güey! ¡No te vas a tu madre, pendejo! ¡Y quédate ahí! ¿Tienes nodos? No sé eso, pobre Ah, tienes nodos Ah, sí Ahí Estás Aún no lo más de mejorarte la vida Aguanta un momento Me acabo de percatar Ya viste que ya hay uno que dice peligro Ajá O sea que aquí Más de un pendejo Se ha cortado los dedos Mejorando un arma Vaya dato perturbador ¿Por qué pondrías un cuidado? Es como el de No coger aquí ¿Por qué pondrías un no coger? Porque ya pasó Dejaré que se mueve Ay, chingas a tu puta madre ¿Viste eso? Almea Unos supplies ¿Qué pedo? Quería correr ¿Vas con el miedo? Me cague ¿Todo es un pedido? ¿Dónde? Discríbalo, por favor ¡Ay, pendejo! ¿Ahora sí lo tienes? ¡Órale! ¡Ya está! No funciona Mueblo, sinéptico necesario Mira, ahí hay ya ¡Pues un foco! ¡Fuck! Es tan... Bonita Vi como te hicieron respirar en la nuca ¿Cómo te hicieron? ¿Cómo te hicieron? ¡No mames! ¿Cómo puedes respirar? No, lo sinéptico ¿Cómo la abro? Balas de la gorda Es más, ya que mencionaste lo de la gorda Pregunta mía ¿Por qué yo no tengo vagina Y no me gusta meterme cosas en el culo? ¿Por qué te las sacas? Bueno, tío No me gusta tenerlas adentro Por eso te pregunto Así que grande ¿Verdas? Puta, güey Aquí hay de varias Grande, pero delgada Chiquitas, pero gordas Grande y gorda ¿Cuál es tu favorita? Aunque las tres me gustan O sea, cocina Ya saben, banda El tamaño sí importa Güey, me dijeron que aquí abajo Bueno, sí es ahí Pero ¿cómo le haces? ¿Qué crees? ¿Qué puedas hacer? ¡Pendeja! ¡Nada funciona! ¡Espera, Bob Esponja! ¡No somos cavernícolas! Hazte más para atrás Y vuelvo a intentar Pero tú no En el juego ¡Debí haberte abortado! ¿Qué crees que puedas hacer? ¡No mames! Ya no chingues Ya tienes todo Es que no sé, güey O sea, no se me ocurre Con qué puta madre Abrir esa chingadera Dice bajar, ¿no? Ya la intentaste Tú ya la apretaste a mil veces ¿Qué otra cosa tenemos Que podría bajar? ¿Qué pedo? Tampoco agarraste nada Si ahí dice bajar ¿Qué crees que sea bajar qué? Hasta el pijo No, eso no Dice bajar ¿Qué bajamos? Eso Inténdalo Compe Diez minutos Diez minutos Llevamos seis pinches días Aquí No se burlen Podrían tener un hijo igual Sí, eh Vas primero Ahí te va a caer la verga Es que está apuntando Sí, se vio, se vio Huevos Ahí tienes un tanque de combustible O llenamos De plomo Es la otra opción Vey, vay, 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 vay ¡Wuay! Adiós Uy, ya te lo tomó Verga Quita, ¿qué hace? ¡Qué pedo! ¡Aaah! ¡Aaah! Valió Verga ¡Ah, no! Sí, pase ¡Vamos! ¡Mocos! ¡Oh, oh, oh! Todo se está moviendo ¡Wey! ¡No se mueren! Está ya moviendo, creo Adiós ¡Huevos! Bien, 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 bien Este no corta Si tienes que darle varios En la extremidad Vaya Exactamente así Y sigue vivo ¡Ah, chingada, suma! ¡Eh! Güey, soy más verga con la... ¿Con esa? Con esa que con la otra Está abajo, ¿no? No mames, está abajo ¿Qué te está pidiendo que hagas? ¡Ay, no! ¡Otra vez! Pequeño detalle ¿Qué es eso? ¡Vargo, bebé! ¡Invento! ¡Ah! ¡Ah, presa, presa! ¡Estoy en eso! ¡Ah! ¡Qué chisquetes de mierda! ¿Y la cámara está ahí A tu izquierda? A mi izquierda ¡Eh! ¡No mames! ¡Latinaste! ¡Atrás de ti! Tenías solo un trabajo ¡Un trabajo! Solo tenías que hacer Una cosa bien ¡Qué mamas! ¡Cállate! Acabo de ver esa estelita De humo ¿Hueles eso? Es mi pedo ¡Ah, mira de la chingada! ¡Chale! ¡Me humilló! Toncito a reversar, ¿no? Sí ¡Ya, ya, ya! De hecho, ahí se vio corriendo el valeo malos Ah, pues ya llegaste a donde estás el inicio Verga ¡Ah, me la se está picando! ¡Ah, culero! ¡Ah, puto! ¡Fuérdame a la verga! ¡Ah! ¿Y adivinas dónde tienes que ir? ¿A hacia allá? Exactamente ¡Puta madre! ¡No quiero! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está el primer bicho! ¡Separte, chupa! ¡Uy! ¡Uy, cabrón! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡La mierda! ¡Ahí está el otro pendejo! ¡Toma! ¡No veo! ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Lo que quieras! ¡Perdón de algo! ¡Huevos! ¡Dale! ¡Valió, verga! ¡Valió, dale, dale! ¡Valió, madres! ¡No valí, verga! ¡Oh! Es que por eso voy a necesitar la grande entonces Es que esos güeyes están bien peslados ¡Ah, no! 346 minutos más tarde Rápido, al piso Al piso Asiéntate, ahí no ves, no ves, no Ahí Un poquito más a la derecha Ahí, ya ¡Buenísima! ¡Ahí está la mina! ¡Dispárala, dispárala de él! ¡Me cargan chingas! Dispara otra mina porque no, creo que Ah, creo que se lo mató Dispara otra mina ¡Dispára otra mina ahí! ¡Dispára otra mina ahí! ¡Dispára! ¡Dale, dale al otro! ¡Verga! ¡Dispárale! ¡Bien! ¡Se lo cogió! ¡Pues ya! ¡Pendejo! Y ya estás Es que me estoy intentando perder la munición Ya valió, ¿verga? Exactamente Creo que te vas a valer, ¿verga? Le puedes meter más munición también a la gorda Capacidad ¡Buenísima! ¡Aquí está! Ahí estás Cámara de desinfección ¡No mames! Efectivamente Esto se va a poner feo ¿Sabes qué? Esos jueves no saben usar las puertas entonces ¿Por dónde entrarán? ¡Huevos! ¡A chingar a su madre! ¡Uno! ¡Ya murió! ¡Ya murió! ¡Ya murió! ¡Pero el otro! ¡A la mierda! ¡Murió! ¡Ya murió! ¡Ya murió! ¡Vas bien! ¡Vas chida! ¡Aguas! ¡No de puta madre! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Huevos! ¡Flotó sobre mí! ¡Voló un auto con su rayo láser! ¡Ahí está! ¡A tu derecha! ¡Ahí! ¡Huevos! ¡Ahí está! ¡Vale! 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 ¡Ya! ¡No! ¡Sigue! 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 ¡Buenísimo! ¡Otro! ¡Muerga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chiva su madre! ¡No te relajes! ¡Seguimos en cuarentena! ¡Ah! ¡Pues ya! ¡Ah! ¡Quedé como un tonto anoche! ¡Cero gravedad! ¡Eh! ¡Ostras! ¡No te he ido! ¡Ah! ¡También lo oí! ¡Ahí va! ¡Toni-chan! ¡Agarra el tanque! ¡Agarra el tanque! ¡Agarra el tanque! ¡Olvídalo! ¡Tienes uno cerca! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Montón! ¡Ahí! ¡Luevos! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Daman es cabalas! ¡Daman es! ¡Pues cambié de arma! ¡A la metrallita! ¡Tu metrallita! ¡A la metrallita! ¡A la metrallita! ¡A la metrallita! ¡Pero corre! ¡Ahí está! ¡You're fucked! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Otro! ¡Óbrele! ¡Otro! ¡Otro! ¡Huebros! ¡Pero eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está muerto! ¡No sé cómo sigues con vida! ¡Te mueve bien feo! ¡Ay qué pedo! ¡Qué asco! ¡Ja ja! ¡Es como besar una palanqueta! ¡Aaah! 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 ¡Oh shit! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!